¡Ese es mi sube! Con ella cuidaban macas Pues era yegua de pobres Al iniciar su aventura Se hizo la reina de Gómez Pues les ganó a tres caballos Que en Durango eran campeones La sacaron del país A jugar a Santanita De allí voló hasta Kentucky Aquella yegua bonita Se le atrancó su carrera Se lastimó mi pelina Después le sobraban retos Muy seguro de ganarle Su dueño no se rajaba No más que mi yegua sane Le avisan al carcomido Que va a conocer su madre Por fin se llegó la fecha No más de aquello se hablaba A favor del carcomido Toda la gente apostaba En Santa María del Oro La carrera se jugaba El carcomido Con diez triunfó sin perder Pero esta vez no se hizo Llegó a la meta después La dio nada a la revancha Si quiere otra vez perder Si quiere otra vez perder